Cada día la situación epidemiológica de la provincia incrementa su complejidad. Ya no se trata de una percepción de riesgo, sino de emergencia y peligro. Según las recientes estadísticas, más del 60% de las muestras de PCR que se realizan resultan positivas. 834 va a ser el cierre de la hora de la cruda de prensa del director de Pertreo Salud Público. En este momento ya estamos reportando dentro del universo a estudiar más de 45.000 contactos. Estamos en este momento en un promedio de 11 contactos por casos confirmados. Al cierre del día de ayer existían 2.723 pruebas de PCR en tiempo real pendientes, lo que significa que en los próximos días el número de confirmados será muy elevado. Se atendieron en consulta de, como síntoma subjetivo de COVID, 722 personas, 538 fueron test antígenos positivos. Y para ratificar lo que estaba comentando nuestra secretaria, por ejemplo, en el municipio de Cienfuega el 90% de los test antígenos que realizaron fueron positivos. En el municipio de Palmira el 78,8% de los test antígenos realizados fueron positivos. En el municipio de Abreu el 100% de los test que realizaron fueron positivos. Con relación a los ingresos domiciliarios, esto debe haber aumentado. Este es un cierre sobre las 5 de la tarde. Pacientes sospechosos, 1.196 ingresaron al hogar. Y pacientes confirmados, 1.279 ingresaron al hogar. Tiene que tener el listado nominal de todos los activos que están en el hogar y de todos los sospechosos. Hay una tendencia en la provincia a los sospechosos pasar a estado grave sin todavía tener ni el resultado de PCR positivo, para estar claro. Los sospechosos de Salvador no se pueden minimizar para nada. La vida nos está demostrando que el sospechoso se nos está poniendo crítico todavía sin tener el resultado, vaya sin ser positivo. Las visitas a las viviendas que ahora mismo tienen activos tenemos que reforzar en los territorios porque se nos complejizan en 24 a 48 horas. Lo que hoy está bien, 24 horas, 48 horas se nos complejizan en las viviendas. Y entonces queremos apresurarnos en la atención. Entonces lleva también una diferenciación en cada uno de los lugares en que tenemos un activo en vivienda. El doctor Salvador Tamayo Muñiz, director de salud en el territorio, dijo que frente a esta lucha antipandémica, urge realizar una pesquisa cotidiana y eficaz. El directivo evaluó algunas insatisfacciones del pueblo. Vamos a poner un ejemplo de cuestiones muy tensas, muy tensas en este momento sobre las cuales se han estado buscando soluciones. Uno, la atención a las embarazadas. Las embarazadas es un grupo que siempre, siempre cae en la categoría de un alto riesgo, solo por el hecho de estar embarazadas. Y nosotros tenemos que darse una protección inmediata. Ayer hubo que tomar decisiones tarde en la tarde para garantizar, porque teníamos 10 embarazadas que ya prácticamente las posibilidades de aislamiento estaban nulas ya y hubo que crecer en esas capacidades, porque nunca podemos dejar a una embarazada en el domicilio, pues muy bien que esté. Y también con los niños y adolescentes nos está pasando esto, ya tenemos más de 600 activos en ese segmento poblacional. Y aunque la inmensa mayoría de los niños son asintomáticos y tienen una evolución muy positiva, los niños y los adolescentes tienen que requerir una vigilancia muy, muy, muy estrecha. Y así ha sido y así seguirá siendo. Y la otra cuestión, que es donde realmente más tenso estábamos, es en las capacidades y la dinámica para la atención de las formas muy sintomáticas, de las personas de muy alto riesgo y de las formas graves y de las formas críticas en los hospitales. Que como decía el gobernador, bueno, con las decisiones tomadas anteayer, con las decisiones tomadas ayer, se ha creado una dinámica de ampliación y mejora de esas capacidades, que va a empezar a rendir fruto y es un proceso en el que no vamos a parar, porque ya con las decisiones tomadas no terminamos. Este es un proceso que vamos a parar y que lamentablemente ha generado muchas tensiones y ha generado algunas insatisfacciones, sobre todo relacionadas con espera, en sitios de emplazamiento que no son los ideales, etc. Y que pone muy tenso al paciente, a los familiares y también al personal médico y al personal que tiene que tomar decisiones. Se conoció que en la primera jornada de la intervención sanitaria se vacunaron 13.750 personas de la cabecera provincial y que hoy inicia la inmunización de embarazadas y puérperas de toda la provincia. Acerca de incongruencias en algunos vacunatorios del municipio Cabecera, se precisó. Hicimos un grupo de análisis área por área y consultorio por consultorio. Sobre todo a partir de 10 de enero levantamos de lugares que no estaban todos listos, personas que no llegaron a la hora que tenían que abrir. El área 8 hubo un nivel de demora para comenzar, a pesar del esfuerzo que se hizo el día anterior, es decir, antel, no pudo comenzar el área 8 a la hora que estaba definido. El área 2 tuvo un nivel de irregularidad que la estuvimos trabajando personalmente ahí en el lugar. Yo creo que esto es uno de los asuntos, gobernador, porque la situación, si nosotros le dejamos única y exclusivamente al médico y enfermero a la familia, yo le diría que es casi imposible. Ayer hubo un momento entre las 9 de la mañana y las 12 del día que las personas iban solas. Y no precisamente lo que estaba identificado por grupos etarios ni por circuncriciones o CDR. Y van las personas y se tuvieron que crear condiciones hasta en los consultorios que tenían menos espacio físico para la atención para que eso pudiera ser atendido y que no hubiese o se generara una insatisfacción en la población. La provincia continúa en fase de transmisión comunitaria, por lo que se deben cumplir con eficacia todas las medidas implementadas. Se especificó que hoy los únicos trámites que se realizan son los de la OFICODA. La situación es crítica. Urge la constancia de cada grupo básico de salud y la autorresponsabilidad de las familias dentro y fuera de los hogares. Damaris Leiva Feijó, Noticur.